Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor me despierta El anhelo de una vida limpia y sana Chupen la montaña caminante Luchan con valor a cada instante Porque el sol que infunde el calor Te dará su fuerza y valor Camino siempre adelante Lucha por vivir y no te cante Porque el sol que infunde el calor Te dará su fuerza caminante Y en nuestro siguiente acto les presentaremos el arco iris Con el espectáculo favorito de Corazón Alegre Las papas de jabón Había llegado la hora Para que Vitalis y su grupo de artistas Se despidieran del otoño Después de dejar el cisne y a la señora Milligan Con quienes viajaron a través del Ródano Hasta Alegre, Avignon y Lyon Se despidieron del río Y el pueblo de Dijon Se extendió ante la vista del grupo de artistas ¿Qué sucede? ¿Te resfriaste? No, estoy bien Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Es que se han enfriado demasiado Uno, dos, tres, cuatro 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 Ahora sí ya no tengo frío ¿No crees que así estarás mejor? Sí, señor De todos modos tenemos que llegar a París Antes de que empiece a nevar Y aún nos falta mucho Debes conservarte bien Sí, señor ¿No te parece que Corazón Alegre Toma las cosas con demasiada calma? Adelante Adelante Capítulo 19 En la terrible tormenta de nieve Y ahora el general Corazón Alegre se levanta Pero muchas son las gloriosas victorias que he ganado Debo levantarme Solo se trata de una leve enfermedad Aún puedo luchar Vengan a pelear Vengan a pelear ¡Vengan a pelear, cobardes! ¡Tomen esto! Aunque él crea que es una leve enfermedad Es obvio que el general se siente muy débil El general combatió con todas sus fuerzas Por el bien de la patria Y por el amor de su hijo Resistirá Hoy pronto los aliados vencerán Eso se los aseguro Impresionados por el valor del general El enemigo retrocede Los aliados han triunfado Han logrado una gran victoria Al aproximarse el invierno Los días se hacen más cortos Por lo que el grupo de Vitalis Solo puede presentar una función por día Por lo tanto Los ingresos disminuyen En una forma alarmante Remy Te estoy muy agradecido Por lo que hiciste hoy Estuve a punto de arruinar el acto Con mi tos Te lo agradezco mucho, Remy No, no No me lo agradezca Logré hacer todo esto Gracias a que Corazón Alegre Simuló un ataque de tos ¿No lo escuchó? Corazón Alegre Ha progresado mucho En sus habilidades histriónicas Muy bien, Corazón Alegre Es suficiente por ahora Remy Acompáñame a hacer algunas compras ¿Qué? ¿Iremos de compras? Señor ¿Qué va usted a comprar? Ah Algo para ti ¿Algo para mí? En una tienda de ropa de segunda mano Vitalis le compró a Remy un chaleco de cuero Con su mullido forro interior de piel El chaleco daba la impresión de ser abrigador A pesar de tener poco dinero Vitalis trataba de proteger a Remy Del frío que se aproximaba Remy se sentía feliz Y gritaba Me enfrentaré al viento del norte Gracias, señor Mientras tenga este chaleco Ninguna tormenta de nieve me hará temblar Remy se había recuperado del todo De la triste experiencia De abandonar el Cis Más que recordar los días del pasado Lo ilusionaba el tener un abrigador chaleco Para el invierno Y el disfrutar del cariño paternal de Vitalis Era mucho más importante para él Ahora el grupo abandonaba Dijon Y se internaba en la región montañosa Señor Sí Dime, hijo ¿Qué clase de lugar es París? ¿Que cómo es París? Pues París Es la ciudad de las flores Es más grande y más hermosa Que cualquiera de las ciudades Que hayamos visitado Allí vive mucha gente Y existe un teatro muy importante Quiero llegar pronto Estoy ansioso por conocerlo Queridos habitantes de París Escúchenme con atención Hoy acaba de llegar el grupo de teatro del señor Vitalis Para divertirlos Así que Remy tendrá mucho gusto en ofrecerles una canción ¡Suscríbete! 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 Después de que dejaron Dijon para dirigirse a Chatillon El clima había empeorado Y los días lluviosos eran frecuentes Después de Chatillon seguía Troye Aún faltaba mucho camino que recorrer Para llegar a París El viento del norte ha llegado temprano este año Sí, si las cosas continúan así pronto empezará a nevar Debemos darnos prisa y prepararnos para el invierno Tienes razón Dicen que la nieve llegará pronto este año, ¿verdad? ¿Podrían abordar el tren rumbo a París? ¿Un tren abriéndose paso a través de la fría noche? No No había forma de abordar el tren para aquellos que se ganaban la vida día tras día Como Remy y su grupo Dios mío, no permitas que llueva mañana Por favor, que no suple el viento del norte Pequeña, ¿podrías decirme si hay por aquí alguna granja que tenga pozo? Pero se nos terminó el agua para beber Sí, hay uno en mi casa, síganme ¡Papá! Dime Estas personas quieren usar el pozo Por favor, discúlpenos por interrumpirlo en su trabajo No se preocupen Y dígame, señor, ¿usted y sus compañeros van a almorzar ahora? Sí, pero si no tenemos agua para beber, no podremos pasarnos el pan ¿Quiere decir que solo almuerzan pan y agua en este clima tan frío? Sí, solo eso comemos, pero ya estamos acostumbrados ¡Papá! Pobrecitos Sí, Milene, ve y dile a mamá que caliente más sopa para nuestros huéspedes ¡Sí, papá! ¡Mamá! Estimado señor Olvídelo Mientras más personas hay en la mesa, más sabrosa será la comida ¡Ja, ja, ja, ja! En pago del alimento recibido, Remy y su grupo dieron una representación Al contrario del público acostumbrado, éste era muy reducido Sin embargo, Remy pensó que era agradable actuar en un ambiente tan alegre ¡Adiós, Remy! ¡Remy! ¡Remy! ¡Cuídate mucho! ¡Adiós! ¡Adiós, Milene! ¡Muchas gracias por todo! ¡No! ¡Adiós, Milene! ¡Adiós! No quiero que olviden lo que sucedió hoy. Una familia que conocimos por accidente nos recibió amablemente a pesar de que éramos unos extraños. Esto es bondad, es la voluntad de Dios. Por tu propio bien debes recordar este día para que alguna vez puedas brindar tu ayuda a un extraño desgracia y ese extraño también ofrezca su ayuda algún día a alguien. Y esa amabilidad se extenderá de una persona a otra hasta el día en que regrese a ti, Remy. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que se conoce como amor. El viento helado filtrándose entre las montañas azota a nuestro grupo de amigos. Es inútil, no obstante que aún hay luz de día, no hay una sola persona en la calle. Con este viento no será posible que mañana salgamos a trabajar. Eso significa que no tiene caso quedarnos aquí y gastar el dinero en hospedaje. Remy, acabamos de llegar, pero ya tenemos que partir. Sí, señor. El grupo abandonó el hotel aunque ya habían desempacado su equipaje. Para un grupo de artistas escasos de dinero, el permanecer en una ciudad sin perspectiva era un lujo que no podían permitirse. A toda prisa y sin importarles el frío viento, el grupo tenía que llegar a París antes de que cayera la nieve. ¡Suscríbete al canal! Señor, ¿se siente muy mal? Estoy bien. Si solo pudiera descansar un poco. Debe tratar de calmarse. Es una villa. ¡Capi, lo lograste! Ahora sí entraste en calor, corazón alegre. Hace tanto frío. A juzgar por este frío, puede empezar a nevar esta misma noche. ¿Lo cree usted así? Sí, mi intuición raras veces me engaña. Ustedes deben calentarse muy bien antes de ir a la cama. Este fuego está muy confortable. Sí, tiene razón. A propósito, ¿hacia dónde se dirige? Planeamos pasar el invierno en París. En París, eso será difícil. Tendrán que cruzar muchos pasos de montañas cubiertos de nieve. Primero planeamos cruzar un paso en las montañas y llegar a Troy en la mañana. ¿A Troy? Bien, si el tiempo lo permite, podrán llegar caminando todo el día. Por favor, no se vayan. Sería preferible que no partieran. Miren, observen muy bien esas nubes. Esas nubes son de nieve. Cuando aparecen, suele desatarse una gran tormenta. Pero si no hay ningún cambio durante el día, podremos llegar a Troy. ¡Es absurdo! El mal tiempo lo sorprenderá cuando llegue al paso de la montaña. Muchos han muerto intentándolo. Y para empiarrar las cosas, lleva un niño con usted. Le agradecemos mucho su preocupación, pero no nos queda más remedio. No podemos quedarnos a pasar el invierno. Pero... Y nuestra situación económica no es muy buena. Podríamos pasar hambre. Si nos sorprende una tormenta de nieve, es porque Dios así lo tenía previsto. Pero gracias de todos modos, ha hecho mucho por nosotros. Olvídalo. Vaya muy bien. Señor, ¿qué son? Son aves migratorias, Remy. En esta época del año emigran a un país cálido, un viento del invierno. ¿A un país cálido? Remy pensó. Si solo tuviera un par de alas, entonces podría llevar a Capi, Servino, Dulce, al señor Vitalis... ...y a Corazón Alegre hasta París en un solo vuelo. ¡Los alegrí! ¡Gracias! 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 ¡Vete! ¡Oh no! ¡Finalmente ha llegado! ¡La tormenta que tanto teníamos ha llegado! En unos segundos solamente, los copos de nieve se convirtieron en terrible tormenta. Aún faltaba mucho para llegar al paso de la montaña, y más aún para llegar a la ciudad de París. Nadie podría saber el triste destino que le esperaba el grupo de Vitalis ante aquella tormenta de nieve. ¡Vete! 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 ¡Vete!